En este video voy a explicar cómo corregir el error de enumeración de página de mi documento. Como podemos ver en este documento, observamos que en la hoja 2 se está repitiendo la enumeración de página. Sin embargo, en la hoja 3 no aparece la enumeración de página. En cambio, en la hoja 4 observamos que hay enumeración de página, pero no sigue la secuencia. Además de tener otro estilo de número de página. Entonces, para solucionar este error lo podemos hacer manualmente. Entonces, para eso vamos a cambiar la vista al 100% para tener una mejor visualización. Nos vamos a ubicar en el primer error que se encuentra en la segunda hoja, donde se está repitiendo el número de página. Entonces, lo que vamos a hacer es dar doble clic sobre el número de página. Seleccionamos el número de página. Damos anti-click y vamos a elegir formato del número de página. Y simplemente aquí lo que vamos a seleccionar es continuar desde la sección anterior. Como podemos visualizar aquí, estos errores se producen cuando trabajamos con secciones en nuestro documento. Entonces, para corregir el primer error, vamos a seleccionar continuar desde la sección anterior para que continúe la enumeración de página. Y podemos ver ahí que ya se corrigió el primer error. Tenemos página 1, página 2. Ahora viene la página 3. Aquí estamos viendo que no se observa ningún número de página. Entonces, lo mismo. Vamos a dar doble clic sobre la sección donde se debe encontrar el pie de página. Y al dar doble clic, aquí nos dice sección 3. Entonces, vemos que en la parte superior nos dice primera página diferente. En la pestaña encabezado el pie de página, vemos que se encuentra activado el cuadro que corresponde a primera página diferente. Entonces, lo que debo hacer es desactivarlo. Y como podemos ver ahí, ya nos aparece el número de página. Pero estamos viendo que nos aparece como número de página 1. Aquí, como nos encontramos en la tercera hoja, debería ser 3 y además el estilo no corresponde. Entonces, primero vamos a corregir la secuencia. Entonces, seleccionamos el número de página. Presionamos clic derecho o anticlic. Seleccionamos formato del número de página. Y aquí lo que vamos a hacer es elegir continuar desde la sección anterior y aceptamos. Podemos visualizar ahí que ya sigue la secuencia. Estamos en la tercera hoja, le corresponde página 3. Ahora vamos a cambiar el estilo. Simplemente vamos a ir a la parte superior izquierda y vamos a elegir, en mi caso, número de página. Final de página y voy a elegir el formato que tiene la primera y segunda hoja, que es esta de aquí. Selecciono y ya para salir del número de página voy a dar doble clic sobre el centro de la hoja. Y podemos ver ahí que ya se está enumerando correctamente. Página 1, página 2, página 3. Ahora nos vamos a la cuarta hoja y podemos ver ahí que ya está la enumeración como corresponde. Ahora, también hay otra manera de solucionar este problema y es eliminando las secciones y volverlas a crear según sea el caso. Entonces, voy a deshacer la corrección que hemos hecho. Ahí lo tenemos, tenemos de nuevo los errores y vamos a ir con el segundo método. El segundo método va a consistir en eliminar esas secciones. Como podemos visualizar aquí, si doy doble clic en la parte inferior de la hoja, donde corresponde al área de pie de página, observamos que este documento está conformado por tres secciones. Para eliminar las secciones, vamos a ubicarnos en la pestaña inicio, en la parte superior derecha, vamos a elegir en buscar, búsqueda avanzada. Luego vamos a presionar en reemplazar, vamos a desplegar el botón más y vamos a presionar en el botón especial y vamos a seleccionar salto de sección. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar todos los saltos de sección que existen en este documento y en reemplazar no vamos a colocar nada, porque no voy a poner nada. No voy a colocar algo en su lugar. Entonces, luego voy a presionar el botón reemplazar todos y como podemos visualizar aquí, nos dice que se han realizado dos reemplazos y aceptamos. Cerramos la ventana y podemos visualizar ahí que mi documento ya tiene secuencia, su numeración, página 3, página 4. Pero observamos en este caso que en la página 1 no se está viendo el número de páginas. Entonces, para eso me ubico en la parte inferior de la hoja, en el área de pie de página y vemos que está activado. En la pestaña encabezado y pie de página vemos que se encuentra activado primera página diferente, simplemente lo vamos a desactivar y damos clic fuera del área de sección de página, puede ser en la mitad de la hoja. Y podemos visualizar ahí que ya se encuentra la numeración de página correspondiente, página 1, página 2, página 3, página 4. Ahora, si yo quiero cambiarlo el estilo del número de página, me ubico en, vamos a dar doble clic en la parte inferior de la hoja, de cualquier hoja. Y voy a elegir en la pestaña encabezado y pie de página, en mi caso voy a elegir el número de página. Ustedes pueden elegir pie de página, si en caso desean trabajar con pie de página, yo estoy trabajando con número de página, final de la página. Y voy a elegir el estilo de mi preferencia, puede ser esto. Una vez seleccionado el número de página, voy a dar doble clic fuera del área de página, que puede ser en la mitad de la hoja. Y podemos ver ahí que ya tiene la numeración correspondiente. Con esto hemos concluido con el video. No te olvides de suscribirte a mi canal para más videos de Go. No te olvides de suscribirte a mi canal.